¿Qué implica todo este movimiento del capital por separar, por apropiarse, por mercantilizar el tejido de la vida? ¿Y qué impactos tiene esto? Es lo que ahorita yo les comentaba. No puede haber una lógica armónica, una lógica no conflictiva del capital con el tejido de la vida. Esta forma de acumulación implica pensar a la vida solamente como un medio para generar ganancia. No es un fin en sí mismo, mientras que para los pueblos la vida es un fin, no es un medio, es un fin y por lo tanto no se puede mercantilizar, por lo tanto no se puede contaminar, en fin. Entonces ahí como también para ir ubicando estas confrontaciones en las cosmovisiones que justamente son las que se están poniendo en entredicho. Dentro de esta lógica del capital, de estos 500 años de cómo ha venido avanzando sobre los distintos territorios, en la Guerra Fría, sobre todo cuando empiezan a haber algunas consecuencias ambientales muy visibles, por ejemplo la lluvia ácida, algunas extracciones de minerales que se empiezan a hacer en Estados Unidos, surge este concepto de la zona de sacrificio. Y la idea de zona de sacrificio tiene que ver con que este desarrollo capitalista no puede, digamos, avanzar si no sacrifica algunos ámbitos y algunas zonas que se tienen justamente que sacrificar en aras del bien común, y se sacrifican en el altar del desarrollo y del progreso. Estas zonas de sacrificio, el problema es de que el capital no las reconoce, el capital nunca va a reconocer que tiene que sacrificar territorios y que al contrario, va a querer todo el tiempo generar una narrativa que ayude a que eso se invisibilice, y que no se alcance a ver. Entonces, las zonas de sacrificio históricamente han sido la naturaleza, las comunidades, los pueblos, las culturas, las mujeres, que se han pensado siempre como objetos de conquista y de saqueo. Y aquí entonces es muy importante vincular la historia del capitalismo con la historia del colonialismo. Hace 500 años, cuando llegan los españoles, pues precisamente esa fue la forma de operar, y de llegar a nuestros territorios, a partir de pensarnos como objetos de conquista, objetos de colonización, objetos de saqueo. Y entonces, pues desde esta lógica se busca la disponibilidad de los territorios, violando todos los derechos de los pueblos originarios, y entonces aquí hay una categoría que también les quería poner, digamos, compartir y poner a discusión, que es la de las externalidades. Desde el discurso de la economía clásica y neoclásica, la idea de externalidad ha sido muy importante. La externalidad son esos costos que el empresario no puede asumir. Entonces, por ejemplo, cuando llega una empresa minera a un territorio, pues va a pagar las tierras a un precio que sabemos que es irrisorio, si no es que mejor va a despojar o a expropiar a la gente. Va a dar empleos, porque claro, va a prometer que va a dar trabajos dignos, al final va a dar empleos que no van a realmente ser dignos, y que van a ser temporales, porque además viene obra calificada de otro lugar y en realidad no son empleos para la gente. En fin, hay una serie de cosas que los empresarios van a querer estar reduciendo todo el tiempo. ¿Para qué? Para garantizar su ganancia. Y entonces la pregunta es, ¿y quién paga los demás costos? ¿Quién paga el costo de los daños al ambiente? ¿Quién paga el costo de los daños a la tierra? Digamos, a la salud. Si es que eso se pudiera poner en costos, porque claramente hay una discusión que eso ni siquiera tiene un precio. Pero dentro de esta discusión de la economía neoclásica y de la economía ecológica, que es como una respuesta a la economía neoclásica, lo que la economía ecológica ha denunciado es, todas las empresas capitalistas van a tener siempre un montón de externalidades, porque si realmente asumieran los costos, sería insostenible, o sea, colapsaría el ciclo de acumulación. Entonces, ¿qué es lo que desde el marxismo, por ejemplo, se conoce como plusvalía, que es el trabajo no pagado? O sea, nunca nos van a pagar lo que realmente trabajamos, porque si nos pagaran lo que trabajamos, el empresario no ganaría, no tendría su ganancia. Entonces, esto es muy importante verlo, porque el capitalismo nunca va a pagar realmente, si es que pensamos en la lógica de la ganancia, pero bueno, que es una lógica que por ahí también hay que tener clara cómo funciona, nunca va a pagar realmente lo que estos costos están generando en términos del impacto socioecológico sobre los territorios, porque si lo pagara, sería insostenible el modo de acumulación. Pero esto pensémoslo también para cualquier otro trabajo no pagado. Por ejemplo, muchas mujeres han venido denunciando el trabajo que ellas hacen en el hogar, el trabajo doméstico, también como un trabajo no pagado.